Vamos a jugar juego de cartas, el juego de cartas. Juego de cartas, el juego de cartas es un juego muy dinámico y siempre cambiante que incluye los efectos más famosos de las cartas en la historia de los juegos de cartas. El objetivo del juego es ser el primer jugador en juntar 6 puntos. También puedes ganar si juntas las 5 piezas del dios egipcio. O si eres el hombre lobo y encuentras al sheriff o viceversa. O si se acaba el mazo principal y te quedas con la princesa. También puedes perder si te la descartan. Y también puedes perder si robas el gatito suicida. Primero la preparación del mazo. Separa del mazo principal la ronda final y el gatito suicida. Separa del mazo de dineros el dinero es inicial. Ahora revuelve el mazo principal y reparte 5 cartas a cada jugador. Luego revuelve el gatito suicida en el mazo. Ahora cuenta 15 cartas del fondo del mazo y coloca la carta de la ronda final encima de estas. Luego coloca el resto del mazo encima de esta pila. A continuación entrega el dineros inicial al jugador que haya ganado un juego de cartas más recientemente. Este jugador será el último en tomar turno. Recuerda que los turnos van en sentido de las manecillas del reloj. Las cartas tienen varios símbolos en la parte derecha. El principal es el primero, que indica el costo de dineros que debes de devolver al mazo para poder jugar la carta. El segundo es el relámpago. Esto indica que es una carta rápida. Se puede jugar en cualquier momento del juego, incluso si no es tu turno o para responder a cualquier jugada. La manita roja indica que solo puedes jugar una y solo una durante tu turno en tu paso principal. El candado indica que esta carta no se descarta como las demás cartas, sino que se queda en la mesa. Las cartas del tipo regla solo pueden haber una en toda la mesa y no le pertenecen a ningún jugador. Si otra regla entra en juego, se descarta la anterior. El símbolo de personaje indica que solo es un personaje y ya. Las cartas con el símbolo especial indican cuándo deben jugarse, cómo deben jugarse y si deberán descartarse o no. Además encontrarás la letra A en algunas cartas que indica que es una habilidad que puedes hacer una vez en tu turno, en tu paso principal. O la habilidad de bluff. Las cartas con la habilidad de bluff pueden ser jugadas por cualquier jugador, aunque no las tengas en la mano. Simplemente para ello, juega cualquier carta boca abajo y anuncia que carta estás jugando. Si todos los jugadores te creen, realizarás la habilidad y regresarás la carta a tu mano. Sin embargo, si algún jugador no te cree, deberás descartar la carta. Y si tú estabas diciendo la verdad, el que no te creyó, deberá perder un token de punto y una carta en su mano. Sin embargo, si tú estabas mintiendo, deberás perder esa carta y un token de punto. Finalmente, el Joker. Esta es la mejor carta de todo el juego, ya que puede ser cualquier carta de card game de card game. Es decir, que puede ser una pieza que te falte del dios egipcio o incluso dineros. Muy bien, ahora veamos un turno de ejemplo. Supongamos que va a ser tu turno y tú estás planeando jugar esta carta. Muy bien, en tu paso de robar, robarás un dineros y lo pondrás directo en la mesa, ya que los dineros van directo a la mesa. Ahora pondrás ese dineros en el fondo para pagar esta carta y robar 3 cartas. Ahora, como es tu turno, puedes decidir de qué mazos robar. Robarás 2 cartas de dineros y una carta del mazo principal. Ahora, en tu paso principal, como no has jugado una carta de manita roja, puedes jugar esta carta y ponerla directo en la mesa. Coloca los dineros en el fondo del mazo. Como ya has jugado una carta de manita roja en tu paso principal, solamente puedes jugar cartas que no tengan manita roja como esta. Y así es como se juega. Juego de cartas, el juego de cartas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!